Yo estoy totalmente convencido que el general Milani va a seguir en la política argentina. Milani lo conocí cuando asume como subjefe de inteligencia, como subdirector ahora de inteligencia, en la CRIM, la central de reunión de inteligencia militar, donde yo prestaba servicio, en el año 2006 o 2007 aproximadamente. Ahí lo conocía personalmente, junto con mis compañeros, y a partir de ese momento, bueno, dependíamos, era nuestro jefe. No es un secreto que Milani ha operado políticamente para llegar a la jefatura del ejército. Eso lo llevó a tener relación con Hilda Garré, a tener relación con Horacio Verbisky, gente de la Secretaría de Inteligencia también, y eso lo llevó a ser elegido primero subdirector de inteligencia, después director de inteligencia, que era la linterna dentro del ejército, digamos, y después con la venia de Cristina Fernández de Kirchner ser designado jefe de Estado Mayor del ejército. No hubo un paso al costado de él, sino que fue una decisión de la presidenta de la nación, que se la comunica el secretario, hasta hoy secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y él aceptó, marcó toda la decisión de Cristina. Pero no fue una decisión personal del general Milani. Es cierto que era una pesada mochila para el actual gobierno tener un general a cargo del ejército, un general cuestionado, no tanto por el enriquecimiento ilícito, sino por las causas de derechos humanos. Sobre esa mochila se montó una operación política para quedarse con la jefatura del ejército, que la montó el teniente general Luis María Carena, que es el actual jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que era subordinado de Milani, y Milani, digamos, consejo de Milani, fue ascendido a teniente general y puesto en un lugar clave, como es la jefatura del Estado Mayor Conjunto. Convenció a Cristina Fernández de Kirchner que él podía hacerse cargo de la reunión de inteligencia que hace las Fuerzas Armadas desde que implosionó la Secretaría de Inteligencia de Estado y que esos recursos humanos y técnicos que manejaba Milani lo podía manejar él, Carena, sin la pesada carga de tener un jefe que estuviera imputado de delitos de lesa humanidad. Cuando implosionó la SIDE, el Estado recurrió a un servicio de inteligencia profesional, como es el del ejército, como es el de las Fuerzas Armadas en realidad, porque el Estado no se puede quedar ciego en materia de inteligencia. A nadie le conviene, ni al gobierno, ni al propio Milani, un Milani herido, un Milani afuera del poder y perseguido por el poder. Es un hombre que ha manejado mucha información, es un hombre que ha manejado información vital, pero además muy sensible, información muy sensible. Su situación de retiro lo habilita ahora para hacer política en superficie. Gracias. 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 Gracias.